Muy buenas, soy Nuyah y hoy estamos jugando a puentes, una modalidad en la que ya acaba de empezar la partida y cada equipo de 6 jugadores está en una isla. Tenemos que equiparnos durante los 10 próximos minutos y luego se crearán mágicamente unos puentes que conectarán todas las islas, de forma que tendremos que luchar entre nosotros y el equipo que sobreviva y consiga eliminar al resto de jugadores, pues gana la partida. Ahora tenemos que ir a equiparnos y mirad, mirad, ahí tengo hierro bueno. Vamos a hacernos un piquito, primero un pico de madera para coger piedra y luego podremos picar el hierro. Es muy importante poder coger hierro ahora mismo porque es lo que nos permitirá tener... ¡Wow! Más hierro ahí, perfecto. Lo que nos permitirá tener armaduras y espada de hierro y por tanto hacer mucho daño. Vale, perfecto, ponemos esto aquí, genial. Y ahora vamos a coger este... ¡Uy! Que me caigo. A ver, compañero, no te lo lleves. A ver, no se lo lleva. Bien, bien, bien. Perfecto. ¡Uh! Más hierro, más hierro, perfecto. Vamos a conseguir esta partida seguro porque si ya empezamos encontrando esto, podemos acabar encontrando incluso diamante porque hay diamante por aquí. Sé que lo hay y se esconde, se esconde muy bien y por eso a veces no lo encontramos. ¡Wow! Ahí hay más hierro y nadie lo ha cogido. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a coger mucho hierro. Creo que más o menos necesitaríamos sobre unos 30 de hierro para ir bien. Para tener armadura completa, para tener espada, hacernos algún que otro cubo para llevar lava. A ver... ¡Ánimo, equipo! ¡Venga, venga, 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 venga! A ver, a ver, a ver, a ver. Es que me está preocupando una cosita. Que es, si yo estoy cogiendo tanto hierro, igual es porque en mi equipo nadie... Bueno, este chico sí que lo está cogiendo. Es que digo, igual es que en mi equipo nadie está cogiendo materiales y la liamos. Bueno, venga, venga, venga. Aquí hay hierrito bueno y además también hay carbón. Porque vamos a necesitar de este material para poder cocinar los alimentos. Por cierto, mientras voy picando, os voy comentando cositas. Y es que... bueno, el primer capítulo de Minecraft sin pillar, esta serie de supervivencia extrema que además está en un mundo apocalíptico, ha tenido muy buena acogida, os ha gustado muchísimo. Y sinceramente eso me alegra un montón. Me habéis dicho que haga un poquito los episodios más largos. Así que, de cara al episodio del próximo viernes, porque subiré esta serie todos los viernes, pues intentaré que dure, en lugar, creo que este duraba 15 minutos, pues intentaré que dure 20. Y a ver si conseguimos pasarnos el Minecraft al extremo, porque ya visteis que solo en Minecraft pillaba, pillaba, pero... Maldita sea, maldita sea, porque al estar sobre el vacío... Claro, tengo que picar por el lado. Y ir para que no se caiga. Para que no se caiga por los bordes, porque si no, se estamos tirando recursos. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Pues lo que os comentaba, que en la serie de solo en Minecraft, pillaba, pero por todas partes. Pero bueno, 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 por ahora estamos haciendo bien los episodios, buena estrategia estamos llevando. Y... bueno, ya sabéis que cualquier cosa que me queráis comentar de la serie, podéis hacerlo en comentarios en Facebook o en Twitter. Además, también, muchos de vosotros me dijisteis que estabais haciendo mapas para que los jugara. Ya sabéis que si me lo enviáis, yo los subo al canal, los juego, porque me encanta que me creéis Minecraft, mapas para Minecraft, para cualquier versión, la verdad. Y a ver, venga, 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 venga. Ahora, estamos muy bien, tengo ya 24 de hierro y eso no es poca cosa, eh. Eso es muy, muy bien lo que voy a picar a este carbón que estamos picando porque nos da experiencia. Y si luego tenemos la suerte de encontrar la mesa de encantamientos, podremos encantar todas nuestras cosas. Por ahora solo tengo un nivel, pero si voy picando carboncito, puedo ir subiendo de niveles de forma rauda y veloz. Mira, 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 mira. Esto está lleno de hierro, eh. A veces, mira que la partida que he jugado antes que esta, eh, no he encontrado nada. Pero cuando te digo nada, es nada de nada. Estaba yo picando por toda la mina, como ahora, vamos, pero no había hierro. No había hierro en toda la mina. Mis compañeros, sí, mis compañeros iban bien equipados, pero yo buscaba, buscaba, buscaba y no aparecía nada de nada. Ahora, por suerte, las cosas han cambiado y el hierro se acerca a mí, se aproxima. Y lo que yo me preocupa mucho es caerme por una de las esquinas del mapa, porque picando, picando, nos podemos ir hacia abajo. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí están mis compañeros. Yo creo que ahora que quedan cinco minutillos, voy a ir hacia arriba. Voy a ir a cocinarme los materiales y así estar preparado para la batalla, porque solo quedan cinco minutitos para que empiece, mira, mira, niveles. Ahí yo veo niveles. Hay gente que ve carbón, pero yo veo niveles de experiencia. Vale, venga, venga, venga. Por aquí, pim, pam, vamos picando, picamos un poco más. Genial. Pues lo que os comentaba, yo veo niveles de experiencia en el carbón. A ver, ahí no hay nada en los cofres. Pues vamos a hacernos unos cuantos hornos. Yo creo que con un hornillo más iremos bien. Dos hornitos. Vamos. Perfectos. Genial. Y ahora vamos a ponerlos. A ver. Vamos a colocar nuestros hornos aquí y aquí. Perfecto. Vale. Pues ahora el carbón lo vamos a partir, la mitad, y ahí la otra mitad. Genial. Y el hierro ahí está. La mitad ahí y la mitad aquí. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, la mesa de encantamientos. Vamos a por ella, que está siempre en esta especie de casa en las alturas. Vamos a cogerla. Ahí está. Genial. Pues vamos a picarla, pim, pam, pim, pam, la tenemos. Y lo que vamos a hacer es colocarla en el medio para que todos los compañeros puedan encantar tranquilamente. El problema de puentes es que se juega en la versión 1.8. A ver ahí. Perfecto. Y ahora esto aquí. Se juega en la versión 1.8 y los encantamientos se tienen que hacer con lápiz lazuli. Y eso, sinceramente, es un problema. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado lápiz lazuli. Confío en que alguno de mis compañeros sí. Pero es que no lo hemos visto. No hemos visto este material en todo lo que hemos picado. No hemos visto nada de esto. Hierro, mucho. Lápiz lazuli, no tanto. Bueno, no tanto no. Nada de nada. Vale, ahí veo más hierro y eso significa niveles de experiencia. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos picando. Genial. Y ahora vamos a picar el de arriba. Venga, 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 venga. No queda nada ya para que empiece el combate. Y tenemos una ventaja. Si no me equivoco, debo ser del equipo rojo esta vez, creo. No, del equipo verde. Vale, bien, 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 bien. Es que no sé si antes me ha tocado el equipo rojo porque el equipo verde estaba lleno. Y digo, no sé si me ha metido otra vez en el equipo rojo. No, somos del equipo verde, del equipo campeón, ganador. ¿Por qué? Porque el verde es un color de esperanza. Es un color de vida y es un color de triunfadores. Venga, 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 venga. Pues ahora cojo esta experiencia y estamos perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es ir yendo hacia arriba porque quedan dos minutitos. Dos minutitos pasan enseguida. Y bueno, nuestro equipo es el segundo que tiene más miembros. Empezamos todos con seis, ¿eh? Pues ahora hay un equipo que solo tiene dos. Otro que también solo tiene dos, que es el azul y el amarillo. El equipo rojo sí que va bien. El equipo rojo solo ha perdido un miembro del equipo. Vale, perfecto. Pues tenemos ya 20 de hierro y lo que tendremos que hacer es empezar nuestra armadura. Empezar a fabricar todo lo que necesitaremos. A ver, aquí cogemos un poquito más. Aquí cogemos otro poquito. Y ahora a craftear la armadura. Vale, tenemos ahí la pechera. Genial. Ahora nos hacemos unos zapaticos. Ahí estamos. Perfecto. Unos pantalones. Y finalmente no podemos hacernos un casco porque tengo solo cuatro de hierro. Pues un cubo creo que me haré. No puedo hacerme el casco. No puedo hacerme el casco. Y eso es un problema. A ver, vamos a ponernos un pico de piedra más porque el que tengo ya está desgastadísimo. Y es que no sé. A ver, a ver, a ver. Si alguien me puede dar lápiz lazuli para encantar. Para encantar mis objetos. Ahí estamos. Ahora solo falta que venga alguien y me diga. Inuya, para ti. Toma lápiz lazuli. Y me dé un poquito. Pues no. No me pueden dar lápiz lazuli. Ahí Spartaco. Spartaco 140 me dice que Spartaco no tiene. Vale, venga, venga, venga. Vamos a picar aquí para ir cogiendo niveles para cuando tengamos el lápiz lazuli. Porque tarde o temprano lo tendremos a una mala cuando matemos a algún enemigo. Así que tenemos que conseguir la máxima experiencia posible. Y como aquel, si encuentro uno de hierro más me hago el casco. Y si no, después me hago un cubo. Vale, quedan 50 segundos. Y no veo a nadie en mi equipo aquí arriba. A ver, a ver, a ver. Es que podría hacer todo esto, pero no me deja. No me deja. Vale, 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 vale. Pues todos arriba. Todos arriba ya. Queda menos de 30 segundos. Es que queda menos de 30 segundos, sinceramente. Todos arriba. Porque si nos pillaremos. El equipo amarillo ya solo le queda a un jugador. Yo no sé qué ha hecho. Que han muerto todos. Bueno, ahí tenemos el cubito. Que me gustaría llenarlo de lava. Pero igual lo acabo llenando de agua. Sí, lo voy a llenar de agua. Porque no he visto lava abajo en la mina. Y no quiero jugármela. Quedan 9 segundos. Es que esto ya empieza. Ya empieza. Los amarillos. Los amarillos. Tenemos que ir a por los amarillos. Tenemos... Uy, cuidado. ¿Eh? Tengo el cubo lleno de agua. Y hay agua ahí. Bueno. Tenemos que ir a por los amarillos. Mira, mira. Ahí está Espartaco. Ay, no. Digo, es el que encabezará... Sí, es el que encabeza. El que encabeza la... Que no, 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 no. No me pongas barreras. No me pongas barreras. Que tenemos que ir hacia allá. Venga. Vamos. Perfecto, 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 perfecto. Aquí no somos cobardes. Aquí tenemos que ir a la batalla. Que además somos el segundo equipo más grande. Venga, 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 venga. Tenemos que ir a encontrarles. A encontrarles. A ver, ¿por ahí habrá alguien? Espérate que estoy solo. Y si estoy solo significa pillar... Ah, no, no estoy solo. Vale, perfecto. Pues estamos aquí... Ah, está ahí arriba. Pues creo que mejor que sigamos, ¿no? Sí. Este lo dejamos para el final. Que se haga el skybase como quiera. Y luego ya lo matamos cruelmente. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué están? En la mina, ¿no? ¿Espartaco? Espartaco. Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. Venga, 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 venga. Venga, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Perfecto, perfecto, perfecto. Sonic, vas a morir, Sonic. Vale, perfecto. Muy bien. Ya tenemos a otro equipo debilitado. ¿Quiénes son los rojos? Guau. Pues para ser cinco, esos dos estaban poquito equipados, ¿eh? Bueno, venga, 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 venga. Tenemos que seguir. Voy a comer un poquito porque si no os podré... No podré correr si no como. Venga, 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 venga. El equipo azul tiene uno. El equipo amarillo tiene uno. El equipo rojo tiene solo tres. Nosotros somos el equipo más grande. Están en la mina. Están en la mina. Vamos para abajo. Vamos para abajo a invadirles. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahí, en la oscuridad. ¿Ya los han matado? Ah, no, mía. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Que quiere morir. Quiere morir. Quiere morir. Ey, 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 ey. Que me quema, que me quema. Que me quema el cubo. El cubo, el cubo. Vale, perfecto. Siempre es bueno llevar agua. Vale, creo que lo hemos matado. Sí, perfecto. Perfecto, Espartaco. Venga, 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 venga. Vamos a comer, alimentarnos para poder correr. Para poder correr porque ya solo queda un miembro de cada equipo. Los tenemos arrinconados. Vale, venga, 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 venga. A ver, ¿por dónde podemos ir? Por aquí arriba. Vamos para arriba. Vamos, vamos, vamos. Genial. A ver, comemos un poco más. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y nos vamos a buscar a estos que quedan, que seguramente están haciendo Skybase. Que a ver, no hagáis Skybase, más que nada porque esto es un juego de equipo. Tenéis que ir a pegaros contra el otro equipo, no a esconderos. Entonces sería el pilla, pilla, el puente pilla, pilla. Pero no sería puentes, lucha épica y mortal. Es que eso es el segundo nombre de puentes. Está puentes, lucha épica y mortal. Pero para abreviarlo, pues es puentes. Venga, 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 venga. Vámonos para el siguiente enemigo que por lo que se ve ahí Espartaco. Ah, mira, Espartaco lo que está haciendo es encantar las cosas. Me gusta. Pues eso significa que tiene el lápiz lazuli. Mira, ahí está, ahí está. Genial. Pues vamos a encantar la espadita. ¿Veis? Los niveles han sido importantes. A ver, afilado. Me gusta. Afilado uno. Genial. Pues dejamos ahí más lápiz lazuli por si alguien quiere encantarse lo suyo. Y el rojo abajo. ¿Cómo que el rojo abajo? ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos para allí. Vamos para allí porque no sé dónde me dices. Yo te sigo. Espartaco, yo te sigo. Venga. Ey. Se queda parado. Se queda parado porque no sé exactamente dónde quiere que vayamos. Supongo que a la cueva, ¿no? A ver, vamos por aquí. ¿Dónde está? Vale, y me deja solo. Me deja solo, Espartaco. ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí. Venga, vámonos para la cueva. ¿O no es por aquí? ¿Tengo cubo de agua? Sí, tengo cubo de agua. Ep. El equipo rojo ha sido eliminado. Genial. Pues ahora ya solo nos queda el equipo azul y el equipo amarillo. El equipo amarillo está haciendo skybase. Y el equipo azul, ahora veremos dónde está. A ver, tenemos que encontrar un tag. ¿Qué hace? Ah, vale, 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 vale. Estamos poniendo agua para hacer la subidita aquí. Vale, perfecto. Ahí ponemos un poquito más. Y no, ahí está mal puesta. Ahí, perfecto. Ahora sí. Y vamos a hacer la subidita. Tengo piedra. Genial. Vamos a hacer la subidita al señor amarillo. Porque quiere morir, evidentemente. Y nosotros tenemos que concederle tal deseo. Venga, vamos para arriba. A ver, nuestro compañero está haciendo por ahí. Y nosotros por aquí. De esta forma, al menos, si tira uno, el otro puede seguir subiendo. Vale, vamos a ir pegaditos, pegaditos a la pared. Porque así, si tira bolas de nieve, al menos, lo tendrá más difícil. Venga, 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 venga. Ahora, vamos para arriba. Genial. Por aquí, por aquí. Perfecto. Y ahora ya estamos casi, casi. Estamos... Ey, ey, no, 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 no. Que me tiran, que me tiran, que me tiran. Malditos, malditos camperos que tiran bolas de nieve a la gente que solo quiere darles un espadazo en la cara. Es que no tienen educación. Venga, venga, vamos para arriba, vamos para arriba. A ver, venga. Vamos para arriba. Y ahí picamos. Vale, es que además se está haciendo una base que... Ven a luchar, hombre. Ven a luchar. Que morirás. Bueno, pero morirás con honor. Y eso es importante. Perder, pero perder con honor. El equipo azul también se ha suicidado. Porque aquí dicen, no importa. Nosotros nos suicidamos. Vosotros centraros en el camperito amarillo. Vale, venga. Pues vamos para arriba. Y ahora vamos picándole. Supongo que está ahí arriba, ¿no? O no está ahí arriba. Sí, ¿no? Digo yo que sí, a ver. Sí, está ahí arriba. Ey, ey, ey. Cuidado. Subimos. ¿Dónde está? Bueno, yo sigo subiendo. A ver si puedo romperle la estructura. Maldita sea. Maldita sea. A ver. A ver, a ver, a ver. Porque, claro, esto está complicado. Porque nos va tirando bolitas de nieve. Ya se le acaba. ¡No! ¡No! Pero, ¿dónde está? Nosotros no le vemos. Cuando estamos subiendo, nosotros no le vemos. Está, no sé, escondido de alguna manera. Que yo no sé cómo lo tiene hecho. Ah, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Tendríamos que tirarle bolas de nieve. Pero es que lo más rápido y cómodo es subir. Es subir, meterle un espadazo y conforme se caiga, morirá. A ver, venga, venga, venga. Vamos a poner... Es que me matará. Me matará a caídas. Ya verás cómo me matará a caídas. ¡Eh, eh! Ganamos, ganamos, ganamos. Y además he quedado en el primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!